Mi idea es no sentarme a pensar cómo son las cosas, sino sentarme a pensar cómo pensamos que son las cosas y ver si no habrá otra manera de interpretarla. Por ejemplo, uno de los temas que más me interesan son la delincuencia, todos los ilícitos. Entonces, yo digo, bueno, a ver, qué mal la delincuencia. Tenemos que tener policías, ministerios del interior completos, fuerzas de choque, investigadores. A su vez necesitamos un poder judicial que se encargue de evaluar si las personas señaladas por la policía como potenciales transgresores de la ley vigente tienen que recibir algún correctivo, alguna pena inclusive, ¿por qué no? Bueno, tenemos todo eso. Ahora, podemos decir también, a pesar de toda esa evidencia que yo comparto, pero digo, también puedo pensar, haciendo un esfuerzo extra de imaginación, que la delincuencia es un fenómeno regulatorio. Es un fenómeno regulatorio en tanto su accionar, solo existe en lugares donde hay asimetría, cosas de pareja, escalones, en una determinada continuidad. Por ejemplo, nosotros conocemos, no sé, supongo que usted quizás conozca también lo que es la piratería informática. Todo un conjunto de personas que se dedica a robar, palabras exactas, robar el trabajo que ha hecho otro para utilizarlo en beneficio propio. ¿Verdad? O sea, si yo robo un auto o robo la licencia para usar Windows, entonces estoy haciendo más o menos lo mismo. En un caso robo un auto y en otro caso robo el trabajo de alguien. Ahora, ¿qué pasa? Que es un fenómeno regulatorio el robo, se lo voy a explicar por el lado informático. Es regulatorio en tanto, ¿qué precio tiene un software realmente, digamos, que sirva? Sí, es increíblemente caro, increíblemente caro. Pero sin embargo, las prestaciones que da son altamente populares, son muy necesarias para la básica, para prácticamente todo el mundo. Y ahí se genera un escalón. Eso, desde el punto de vista de las ciencias económicas, podría tipificarse como inmadurez del mercado. Esto es que las cosas no funcionan razonablemente bien. Ahora apareció una empresa o un producto que se llama Netflix. Usted, por el pago de 8 dólares mensuales, genera el derecho de que 3 personas, 3 computadoras, tengan acceso a una base de datos donde hay una enormidad de películas y de seriales. Entonces, la piratería informática que estaba basada en robar mediante acciones ilegales el derecho de autor que tenía el que firmó la película, el que invirtió en ella, los actores y toda la cadena de distribución, resulta que ahora, aquello que había que robarlo, uno dice, pero no, yo no voy a salir a la calle a robar una cosa si la tengo por tan poco esfuerzo. Todo un mes, 8 dólares, una cantidad impresionante, buenas películas con una excelente, digamos, transmisión de datos, con una elección muy importante de en qué idioma queremos escuchar hablada la película, con qué subtítulos. Uno dice, pero no, yo ahora ya después de esto no me sirve más estar robando, participando en el mercado de la piratería informática referida a estos contenidos. No vale la pena. Entonces se autorregulariza, sacamos de la calle una cantidad de policías que ya no tienen necesidad de estar persiguiendo a los piratas informáticos porque estos no van a tener, digamos, compradores. Si el comprador dice, no, no, mirá, dejá, no me sigas vendiendo películas pirateadas porque ahora lo tengo acá, fíjate vos, 8 dólares, 3 familias, estoy conectado yo acá y mis dos hijos en su... Por 8 dólares, 3 familias, no, es muy barato, no, no vale la pena. Y no hay con qué competir en ese caso. Le pongo un ejemplo de este tipo porque quizás sea el más popular y el más conocido, pero yo creo que todo lo que nosotros llamamos delincuencia en el sentido de apropiación indebida de bienes privados ocurre porque las condiciones del mercado en general, de la compra, de la venta, de los costos, de los controles y cosas por el estilo es muy desprolija, es pobrísima, es escasa, es ineficiente. A partir del momento en que esas cosas adquieren un determinado grado de madurez, de eficacia, no existe más la delincuencia. La delincuencia existe para regularizar situaciones ineficientes del mercado. Es por eso que existe. No es que haya delincuentes buenos y malos. Sí, bueno, no todo el mundo puede ser delincuente, pero no es ese el problema. El problema es que existe la necesidad de que ocurra ese fenómeno. Por ejemplo, hay gente que si no es robado algo, no lo puede comprar porque los precios habituales son demasiado altos. Entonces hay un mercado de receptación por el cual, bueno, mucha gente tiene que comprar una radio al auto y no, la tiene que pagar robada porque nueva no la puede comprar. No puede. En el mercado regular, donde hay una cantidad de impuestos y otros costos adicionales, no puede. Es la verdad que no puede. Entonces al final el hombre tiene que bajar sus escrúpulos y quiere tener una radio en el auto. De donde se desprende que en realidad la delincuencia tiene muchos factores, pero uno de ellos muy importante que no lo podemos ignorar es que el mercado es ineficiente, no funciona bien. Y como ejemplo, yo le pondría el caso de esta solución, digamos, de vender una enormidad de buenas películas, bien firmadas, bien transmitidas, con una cantidad de subtítulos, doblada a varios idiomas, por 8 dólares para 3 familias. Eso sí lo puede pagar prácticamente el 99% de la gente. El precio normal de una película o de ir al cine, no, eso es impagable. No se puede pagar eso. Demasiado caro. Quedan muy poquitos los que tienen capacidad económica para eso. Entonces no les sirve ni a ellos, ni a los propios vendedores.